Isabel, ¿qué ha pasado durante el fin de semana? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La semana empieza con una pandemia que sigue causando víctimas, tanto en nuevos casos como en fallecidos, pero a un ritmo que se mantiene más o menos estable y que ha hecho que algunos países empiecen a levantar las medidas de cuarentena y otros estén planeando cómo hacerlo. Todo esto mientras los fallecidos por el COVID-19 ascienden al día de hoy a 155.512, según las cifras más actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. Esto representa 6.500 muertes más que en la víspera. En Ginebra, donde tiene su sede mundial, la OMS ha registrado igualmente 82.000 nuevos contagios, lo que eleva el total mundial a 2.285.000 casos. Pese a que los fallecidos en su territorio ya han superado los 40.000 y se acercan a 800.000 los casos, Estados Unidos, el país más afectado del mundo, avanza en los preparativos para la reapertura gradual de sus actividades tras el confinamiento general ordenado por los gobernadores para reducir la propagación de la pandemia. Pero esta vez los gobernadores, alarmados por el impacto económico de la cuarentena, han elegido arriesgarse y empezar a ablandar las medidas que garantizan el distanciamiento social y que pasan por el cierre de comercios no esenciales y las restricciones de movimiento. España e Italia, por su parte, reflexionan cómo volver poco a poco a la normalidad, lo que Alemania empezará a hacer ya la próxima semana, mientras que en Francia la situación se considera todavía demasiado grave, como para relajar la cuarentena, ya que tiene 110.000 casos y más de 19.000 muertos, una mortalidad extremadamente alta. Mientras esto ocurre en los países ricos, la realidad es otra para los países en desarrollo y en particular para los más pobres, en quienes la ONU se está enfocando para evitar que la pandemia cause una catástrofe humanitaria en ellos. Con este fin, acaba de nacer la Operación Vuelos Solidarios, la primera de alcance realmente planetario de Naciones Unidas. Coordinada desde Ginebra, la operación acaba de comenzar con el envío de mascarillas, trajes de protección, respiradores y otros equipos sanitarios a un grupo de países que más lo necesitan. La reflexión que se ha hecho es muy clara. Si los países con los mejores sistemas de salud están sufriendo de esta manera con el COVID-19, su expansión en regiones menos preparadas podría suponer una inmensa catástrofe. Basta saber que hay países en África con millones de habitantes que cuentan con dos o tres respiradores mecánicos, así como lo han oído. Por otra parte, les informamos que la OMS ha pedido que todos los países afectados por el coronavirus revisen sus cifras de contagios y muertes lo antes posible para conocer el verdadero alcance de la enfermedad, luego de que el número de fallecidos en Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia, fuese revisado al alza por las autoridades chinas y aumentado en un 50%. Los expertos de la OMS han indicado que sería mejor publicar incluso cifras de casos sospechosos y no solo de los confirmados. Reportó desde Ginebra Isabel Sacco para el programa Coronavirus la Pandemia.